El efecto de nubes, las dos torres... ¡Oh, Dios mío! 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 Fue el día en su Nueva York y el viento entero estuvieron entre mis hijos, que han tido por todo el mundo. Eso me afectó. En ese momento me quedé en shock. El día de aquí llegó a Estados Unidos en 1910. Le dije a mi compañera, a mi esposa, le dije... Parece que se cayó una avioneta aquí al frente de la casa del río. ¡Hax! Me va por lamentar, por favor. La gente que está agitando de atrás de nuestro departamento, con ojos desorbitados. Algo que le ha pasado. ¡Salud! Una máquina con ojos en ese tiempo todavía no estaban tan de moda las digitales. Y empiezan las fotografías y estoy en eso y veo lo que se imaginó todo el mundo. Qué tragedia, qué accidente. Pero estoy en eso, tomando fotos cuando viene el otro avión por el otro lado. Y... Y... Y ahí se me borra la película porque es atónito. Y... 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 Todo quedó oscuro. Abracé entonces a mi compañera, la abracé y dijimos vamos a morir aquí, gracias. Fue una cena bien curiosa porque nos abrazamos esperando la muerte. Dijimos ahora sí que tenemos que salir de aquí. Mientras tanto ya todo este sector estaba invadido por la Guardia Nacional, policía, bombas. Cerca de 3.000 personas murieron ese 11 de septiembre de 2001, dos de ellos chilenos, Juan Armando Ceballos y Roy Wallace, dos compatriotas que por cosas del destino se encontraban ese día y a esa hora en las torres del World Trade Center. Roy Michael Wallace Moreno, ejecutivo de 42 años, trabajaba en una empresa de broker en el piso 101 de una de las torres gemelas y vivía hace 34 años en Estados Unidos. Era casado con una estadounidense y tenía dos hijas, pero nunca olvidó su país de origen. Él era un padre excelente y lo extrañamos mucho. ¿Nunca olvidó su nacionalidad? No, él nunca lo hizo. Él amaba Chile. Íbamos lo más seguido que podíamos, pero nunca fue suficiente. Pero él jamás se olvidó. Él nos cocinaba comida chilena para nosotros. Incluso tenemos muchas cosas chilenas en nuestra casa. En Antofagasta, el rostro de Juan Ceballos pintado en un mural mantiene vivo su recuerdo. La segunda víctima chilena del atentado que trabajaba en Estados Unidos entregando correspondencia y ese día le tocó llevar un paquete a la Torre Sur, la segunda en ser atacada. Bueno, yo me comprometí a nunca borrar el mural. Este es nuestro amigo Juanito Ceballos. Y así va a quedar. Ese día la palabra terrorismo llegó para... Al momento de ver cuando se estrellaba el avión ahí en la torre, te dan ganas de llorar. Miedo, incertidumbre, pero sobre todo empatía con los afectados, por lo que en plena plaza de armas se instaló una casa y base de la Cruz Roja chilena donde voluntarios fueron durante todo el día a donar sangre. En la rincolla, pero radicado Nueva York, el chileno José Ramos se ofreció como voluntario y con su camión ayudaban las tareas de rescate y de retiro de escombros. Yo estaba trabajando ahí abajo, ya llevo tres días seguido yendo y trayendo con mi propio camión. Pero como José fueron varios los chilenos que ese 11 de septiembre ayudaron a una nación que se encontraba de rodillas ante el terrorismo. Me hace un nudo largante a pensar lo que es. Habían niños, había un jardín infantil abajo también. Y sí, muchos niños se salvaron, pero también muchos niños se quedaron abajo. No tengo palabras como para describir a las personas que pudieron hacer esto. Pienso que no pueden ser humanos los que puedan haber hecho una cosa así. Estamos junto a la Estatua de la Libertad, el legendario monumento que desde hace más de 100 años recibe a los visitantes de la ciudad de Nueva York. Y justamente a sus espaldas se aprecia el Bajo Manhattan, donde aún están los restos humeantes del World Trade Center. Archivo que quedó registrado por las pantallas de Tele 13 y por el reconocido periodista Jorge Hans que enviajó al lugar de la catástrofe. Se enfrenta ahora a la ciudad de Nueva York que es qué hacer en el espacio que dejaron las Torres Gemelas. Era impactante porque era la ciudad que tú has visto toda la vida, a través de películas, de series, de fotos. Y estaba cubierta por una nube de un material fino, blanco, más que nada. Y que todavía estaba humeando, o sea, todavía esa situación después de dos o tres días que fue cuando logramos llegar. Fue complicado en general porque todo el mundo estaba muy nervioso. Si bien había mucha voluntad y era asombrosa, la capacidad de los norteamericanos para revertir situaciones adversas. Lo transformaron en un evento social. No trabajó nunca en las Torres Gemelas, pero sí para ellas fue el camarógrafo chileno Gabriel Aguilar que capitalista M.